Han pasado tres años sin justicia por el crimen contra el joven Jason Putoy, ocurrida en la ciudad de Masaya. El joven murió sin conocer a su única hija. Él se dedicaba a el artesano de zapatos. Él tenía 22 años, era un joven muy tranquilo, muy chistoso. Y a través de eso, pues, él trabajó bastante, recogió su dinero y él se había metido a prestamistas, él prestaba dinero. ¿Él era soltero? ¿Tenía alguna hija que dejó producto de esta situación difícil? Así es. La muchacha tenía, cuando a él lo asesinan, tenía un mes de embarazo. Ahorita la niña tiene dos años y tres meses. Junto a Jason murieron ese día dos personas más, entre ellas un oficial de policía, según los registros de organizaciones de derechos humanos. Seguimos, yo creo, en esa lucha. Seguimos siempre pidiendo justicia, porque usted sabe que eso no se puede quedar así nomás. Recuérdenos, ¿cómo muere él? Recuérdenos un poco. Un día como hoy, ¿dónde es que cae? Un día como hoy, 3 de junio, a eso de las 10 de la noche, ahí fue la Cruz Roja. ¿Él estaba participando de las protestas? Así era. ¿Qué ha significado para usted estos tres años, doña María? Bueno, para mí significa que eso es inolvidable, que yo nunca me voy a olvidar de él. Y yo siempre estoy en pie de lucha, siempre pidiendo justicia. Usted sabe que eso no se puede quedar así en turno. Marcos Medina, Noticias 12. Sí. ¿Qué ha significado para usted?